¡Es tarde! ¿Estás en algún momento en desplazarte para, yo qué sé, algún tipo de una etapa acerca de generación MMA o algo de eso? ¿Qué estoy haciendo ahora? Bueno, pero digo durante un tiempo más largo. Estás tú muy cómodo en Castelló. Yo tengo mi base allí y puntualmente haré mis saliditas diurnas. Lo que pasa es que creo que no tienes una cosa muy clara, es que cuando estamos en un plató no puedes tener restos ahí, que te veo que tienes una cosa tirada en medio de la pantalla. He traído una sorpresa. ¿Cómo sorpresa? A ver, esto es un sobre, un sobre que me lo dieron hace... O sea, un sobre bomba o algo así, para quitarme de en medio. A ver, yo sé de dónde vengo y sé que a ti te gustan los sobres y las cajitas, ¿no? Y he traído un sobre que contiene dentro una cosa que yo soy. Esto es una curiosidad. No sé si tú eres. Algo relacionada con cuándo empiezo yo con mi proyecto, el blog, en 2014. Está algo relacionada. Es una curiosidad. Aquí yo soy periodista. 15 años en el ámbito de la comunidad valenciana. Periodista profesional. Con título, etc, etc. Pero aparte de periodista, soy otra cosa. ¿Youtuber? Sí, pero aparte de youtuber, soy otra cosa. Y está aquí dentro de este sobre y hoy la gente lo sabrá. O sea, que esto es nuestro cliffhanger. ¡Uy, madre mía! ¡Qué rápido eres! Tú no sabes lo que hay, ¿eh? No tengo ni idea. Él llega a pensar, por lo menos, que no sea algo súper raro y que cuando lo abra yo con la broma... Esto solo lo sabe mi círculo súper íntimo de gente. Siete, ocho personas. Pues este es el cliffhanger con el que queremos que os quedéis hasta el final de la entrevista. Si no fuese porque en YouTube podéis coger, adelantarlo y veis lo que hay en el sobre. Pero solo una cosa. Que no sea en los diez últimos segundos porque tendré que hacer una explicación del por qué. Dame un minuto al final. Vale, vale, vale. Que no sea muy rápido. Pues quitamos alguna pregunta, yo que sé, sobre algún peleador español peso pesado. Quito esa pregunta y preguntamos sobre esto. Bueno, a ver. Chicos, ya que estáis aquí, si os gusta el contenido que crea Enrique Jimeno y el contenido que creamos desde Generación MMA, espero que nos dejéis un buen like y que también, no sé, imagino que sigues leyendo los comentarios, que te hagan preguntas, que lo mismo veis a Enrique Jimeno por ahí y os las puede contestar. Me gustaría saber, lo primero, cuál es tu visión de las MMA nacionales. ¿Cómo estás viendo ahora mismo la situación de todos nuestros eventos que hay, los peleadores que van destacando? Esto va más. Y una prueba de que va más es esto. Estamos en Generación MMA, en un estudio súper profesional, con alguien que hasta hace 3-4 años, cuando estuviste en Valencia, que yo estaba ahí en la segunda temporada, pues ibas por aquí, por allá, me acuerdo, con tu móvil, con tu cámara, estilo... ¿Y ahora qué? Esto es la prueba de que esto va más. La prueba comunicativa. Y la prueba comunicativa viene de que, cada vez, este nicho, porque esto no deja de ser un nicho. A veces la gente... Pero es que eso no es fútbol. Claro que no es fútbol. Yo no voy a tener 100.000 visualizaciones en mis vídeos. Yo tengo lo que tengo. Pero este nichito va más. Va creciendo. Va más. Va creciendo. Tú eso lo ves también. Sí, por supuesto. Esto va a seguir siendo la Fórmula 1, por llamar de alguna forma. Por mucho que la Fórmula 1 haya acabado siendo un deporte que en su momento vio todo el mundo, cuando deja de tener un representante español grande, un éxito, pues al final sigue siendo el deporte de nicho. Y eso es lo que nos va a tocar a nosotros. Ojalá Joel Álvarez, Iliatopuria o Juan Espino lleven esto a un nivel muy superior y lo vea todo el mundo, pero este es nuestro nicho y por lo tanto es más difícil eso, generar más visitas y demás. ¿Y cómo ves a nivel próximas promesas? ¿Hay alguno que te esté llamando la atención dentro del circuito español? Pues... Uy, yo esperaba algún que otro nombre. Le había una reflexión. A ver, es que... Claro. ¿Qué tenemos actualmente? Y tú lo sabes perfectamente. Tenemos topuria dependencia. Excesiva topuria dependencia. Necesitamos más gente. Eso es verdad. Hombre, pero tenemos topuria dependencia... En el buen sentido. Claro. Más vale tener eso que no tener nada. No, pero que si no tuviésemos a topuria estaríamos muy contentos con un Joel Álvarez que está dentro del top 15. Bueno, que está luchando por el top 15 que ha estado dentro y tal. O sea, es como si en Irlanda tienen Conor dependencia. Pues la tienen porque han llegado muy lejos con Conor. Pero con sus prospectos, con sus peleas que irán saliendo poco a poco y demás. Pero necesitamos más. Necesitamos más gente. Tú lo quieres todo. Es muy delicioso. Necesitamos más gente. Y sí, vendrá les topuria. Vendrán más. Pero partiendo de esa base de que tenemos esa topuria dependencia que yo creo que es así. No se puede discutir. Necesitamos más jóvenes valores y poquito a poquito entrarán. Jóvenes o no tan jóvenes. Porque ahí tenemos ahora mismo en México, en Tijuana a alguien que está top-top a punto de entrar en cualquier momento. Está esperando su oportunidad. Sí, Dani Várez. Que ha hecho una estrategia que le ha salido a las mil maravillas después de lo que pasó en otro momento con Tender Series. Se lo dice. No quiere que sea recordado como el que estuvo a punto de entrar. Y eso de llegar a una promotora que está cerca de... Bueno, que está por México. Que encima además se le está entrenando directamente con los de Entram. Con todo esto que está haciendo pues al final ha conseguido muchas victorias. Más que va a conseguir. Y tiene muchas posibilidades de volver a tener esa oportunidad o de entrar de forma directa. Muy buena estrategia. Y muy bien también. Y eso no lo ha hecho nadie en este país hasta ahora. Lo que está haciendo en YouTube también. Sí, está ganando contenido. Está muy bien, Dani Várez. Muy interesante. Estamos viendo cómo vive. Cómo las pasa ahí en esa habitación. Porque la verdad es que es súper sacrificado lo que está haciendo. Cómo entrenan en el Entram que tiene 6-7 peleadores en UFC. Y está marcando un camino. Eso sí que es cierto que no lo ha hecho nadie hasta ahora. Está muy bien, Dani Várez. Muy bien la estrategia, Dani. Quería saber también cómo te ves tú dentro de las MMA nacionales, dentro de la comunicación. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Qué es lo que tus próximos pasos? ¿Qué es lo que habéis conseguido a largo plazo? Yo tengo dos objetivos básicos. A ver, yo mi talento periodístico yo ya no lo destino para trabajar en televisión autónomica valenciana. Yo eso ya tengo otras cosas. En Castellón me dedico a otras cosas. ¿Vale? Entonces todo lo vuelco a... Cosas turbias, cosas... No, 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 no. No, a ver, en Castellón... Deja que diga esto. Si alguien busca Enrique Jimeno Castellón, ¿vale? Verá que hay una avenida Enrique Jimeno en Castellón. Verá que hay un Enrique Jimeno que es súper, una familia súper importante. ¿Con qué poco se consigue trascender en Castellón, que te ponen a la calle? Espera que diga. No es mi familia. Ahí va. No soy yo. Pero ahí en Castellón sí que tenemos, familiarmente, tenemos ciertos inmuebles, pisos, algún que otro local de alquiler. Y eso lo gestiono yo. ¿Vives de las rentas, Enrique? No, de las rentas, pero haciendo que las rentas mejoren, optimizando eso. Esa es mi asignatura pendiente. Yo, desde el 2014, cuando cierran la Autonómica Valenciana, 2013, finales, y yo digo, esto está relacionado con eso, por cierto. Yo digo, ¿para dónde tiro? Y una de las cosas fue... Dime, por favor, que me vas a dar las llaves de una casa. No, no, no. Y una de las cosas fue, tío, la economía nunca me ha gustado, el tema este nunca me ha gustado, nunca ha estado pendiente, pero hay que hacerlo. Mi familia somos padre-madre un hermano que trabaja en el hospital y yo, hay que hacerlo. Y estoy con ello y tengo proyectos, tengo proyectos ahí en el tema este, sí, me motiva, la verdad, porque esto va a venir de ahí, esto seguramente va a venir de ahí. Pero el doble objetivo que tengo en esto, en YouTube y en las MMA, convertirme, convertirme en un referente, ¿por qué no? Hombre, ya eres un referente. Más todavía y que algunos ingresos que yo tenga vengan de ahí también. Porque hasta ahora yo no he tocado absolutamente nada. Yo llevo ocho años, los seis primeros años, tú lo sabes, haciendo artículos escritos no se llega a ninguna parte y llevo dos años con el canal de YouTube. Salió mal la estrategia esa, ¿eh? Sí. Entonces, que cierta parte de mis ingresos, que sé que no van a ser la mayor, que vengan de esta faena que yo estoy haciendo y creo que estoy en el camino. No todavía, pero estoy en el camino. Que por cierto, ¿cómo va lo de Patreon? Va bien, ¿no? Claro, el Patreon va bien. Si te quieres meter, tendrías que haber llegado un poco antes, yo creo, pero puedes metértelo. El Patreon va bastante bien. No, ahora, en serio, cuando te he dicho que salió mal, yo era muy fan de esos artículos. Puedes dar calidad si no te vuelve económicamente o te convierte más en referente. Yo estaba muy bien con esos artículos. Cuando subía, siempre tenía cierto interés, sobre todo porque ahí también anunciabas vídeos muy potentes. Tú empiezas sacando vídeos muy potentes, pero es que probablemente si esos vídeos que hiciste en su momento los sacases ahora, pegarías mucho más pistoletazo y mucha más subida, ¿sabes? Claro, pero esos vídeos eran uno cada nueve meses. Esos vídeos me llevaba un compañero cámara que hay que pagarle, aunque te haga un buen precio. Esos vídeos no se sostienen. Ahora sí, ahora sí, ahora he venido con todo mi equipamiento a Loguer y Cooper solo ante el peligro y puedo hacerlo perfectamente y estoy en el camino de todo lo que tengo yo periodísticamente, todo ya volcarlo en las MMA y en el UFC, pero clarísimamente y pasarán cinco años y ahí estaré y diez años y ahí estaré si no pasa nada. Y eso es lo que creo, eso es lo que creo va a pasar. La constancia es súper importante y seguir, tener un plan, trabajar y mejorar y corregir y yo creo que se te da bastante bien. Me gustaría saber... Lo mismo que tú, es decir, es un camino muy paralelo. Yo sí salgo un poquito antes, pero es que es un camino muy paralelo y tú me has demostrado a mí y Álvaro Colmenero, por ejemplo, que la gente ya comunicativamente en España ya puede ganar dinero en esto. Eso es importante. Sí, yo creo que la historia es que el pastel es muy pequeño, entonces te lo tienes que montar por tu cuenta un poco porque el pastel final que ahora mismo sería Eurosport, salvo que traspases la barra de Eurosport, es pequeño, no hay muchas plazas y eso que el equipo de Eurosport es muy grande. Entonces me da la sensación de que no se puede tener como objetivo, no puedes hacer esto solo por intentar llegar a Eurosport algún día o al canal que tenga la oficina en ese momento. Tienes que intentar ir por separado y que luego seas tan grande que nadie pueda, o sea, que no te puedan ignorar, ¿sabes? Claro, Eurosport, ¿qué está haciendo? Eurosport está haciendo que se hable más de esto y está agrandándolo todo, ¿vale? Depender de Eurosport. ¿Por qué no te llevan a Eurosport? Yo qué sé, yo lo que me he de preocupar es de mi proyecto y cuanto más se hable en Eurosport y cuanto más generación MMA haya, mejor para mí. Así es. Y seguiré mi camino, claro. Te quería preguntar por tus colaboradores, ¿quién está yendo más recurrentemente? ¿Quiénes te están llamando la atención? Evidentemente, pues si has traído 12 colaboradores, incluido Humber, pues no vas a dejarte ninguno, pero destácame uno o dos que te estén llamando mucha atención como están haciendo. los que tengo hábitos. Está Humbera ahí detrás, ya se ha quitado la chaqueta, está por ahí. A ver, es que tengo dos, básicamente tengo dos en los vídeos pronósticos que son Gonzalo Lruso-Samijoski y Sergio Hidalgo, que creo que lo conoces, ¿no? ¿Cómo, cómo? Los dos los conoces. Te iba a decir que estuvo en la época en que lo vivió en Madrid, venía mucho a Generación MMA. Es que Sergio Hidalgo ha vivido, yo creo que, en todas partes. Es nómada. Este hombre, cuando escriba un libro, cuando escriba un libro, no sé, le agradezco que, claro, esto lo hacen por gratis, lógicamente, y contar con ellos. Cuento con ellos y luego voy alternando. Sí. Me gusta, es muy importante tratar gente nueva, gente joven, ya esos luchadores que tiene. Y así se ve talento también. Claro. Este puede ser bueno, pues ya he contactado con él, ya tengo ese contacto. O, yo qué sé, otros comunicadores, o no sé, hay que... Contactos, la verdad, es que en estos ocho años una cosa sí que tengo, contactos he hecho bastantes. Nos hacían precisamente una pregunta desde Patreon que quisimos preguntar, a ver qué te preguntarían, y uno de nuestros patronos nos decía que cómo veías la situación de UFC con respecto a otras compañías y si pensabas que en algún momento otras compañías iban a poder coger a UFC o igualarles. No lo parece, ¿no? No lo parece. Oye, PFL, la inversión de Colombia está haciendo es grande. Sí, pero PFL, ¿verdad que siempre nos preguntamos de dónde sacan el dinero esta gente? ¿De dónde sacan el dinero? No lo sé. No sé, yo creo que UFC es caballo ganador y lo va a ser si no pasa nada durante muchos años porque con todo lo mal que a lo mejor a veces ciertas cosas hacen, la balanza de lo bueno supera lo malo, clarísimamente. Oye, estoy muy nervioso, ¿me vas a enseñar ya lo que hay en el sobre? ¿Ya? Sí, enséñamelo. ¿Ya vamos al final? Venga, vamos. Vale, explicación. Yo en el 2013, ya te he dicho, cierran la autonómica valenciana, ¿vale? Allí Canal Now tiraba mucho, era el motor audiovisual, ¿vale? Entonces al cerrar dices, hostia, ¿qué va a ser de mi vida? Porque esto que te he dicho de inmuebles y eso, yo siempre rehuí porque el tema de la economía nunca me gustó. Total, indefinición total. Y hago, pienso, ¿qué salida laboral podría tener yo? Yo llevaba, esto no lo hemos dicho, yo he hecho Kraft Maga, ocho años de Kraft Maga. Soy un paquete, pero más o menos defenderme sé. Te he visto, te he visto en vídeos. Sí, llevaba cuatro años. Y corriendo y nadando. Sí, sí, ahora hago otras cosas. Llevaba cuatro años y digo, hostia, pues voy a sacarme este título. ¡Ojo, ojo! Y en el 2014, a principios del 2014, y supongo que los televidentes sabrán perfectamente qué es esto. Pero bueno, esto no me lo esperaba para nada. Ojo, a ver un plano, un plano cerrado. Señores, aquí, donde me tenéis, youtuber, periodista titulado, 15 años en la autonómica valenciana, enviado especial a la Eurocopa del 2008 y me saqué el título de vigilante porque pensé, hostia, es una salida laboral, sé hablar, es importante, los vigilantes tienen que hablar, tienen que comunicarse y si se ponen malas las cosas, pues si hay que actuar, se actúa, ¿no? Y dije, bueno, pues aquí podría trabajar yo. No trabajé nunca, no lo intenté, pero ahí queda eso, ¿eh? Y está relacionado con lo que estoy haciendo ahora porque fue el 2014, época de indefinición, ¿para dónde voy? Año en el que empiezo el proyecto del blog. Y por lo que sea, tiraste más por el blog. Clarísimamente. Oye, increíble, no me lo podía esperar para nada porque además en nuestra posición muchísima gente como que nos prejuzga, ¿no? Ah, ¿no sois peleadores si habláis de esto? ¿Qué se decían? Evidentemente, un título de vigilante de seguridad no te da permiso para hablar de determinados deportes de contacto a un nivel avanzado, pero oye, aquí tienes tu plaquita de... La tengo, la tengo, la tengo. Nunca he tenido ningún problema, nunca me he pegado con nadie, la verdad, no, de veras, pero vi... Y sabes que nos siguen muchísimos vigilantes de seguridad, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Ellos lo sabrán, es que hay muchos vigilantes de seguridad que son vigilantes de inseguridad, hay mucha gente, realmente, muchos, estos, estos, estos que hacen aquí. Seguro que no son los que te ven a ti ni los que me ven a mí. Oye, vamos a despedirnos, háblale a la audiencia de Generación MMA, coméntales el blog de Enrique Jimeno. Que nada, ahí me tenéis, el blog de Enrique Jimeno haciendo contenidos y hablando del UFC a mi manera y como gran cónsul de las tierras del Mediterráneo he venido a Madrid a mostrarle mis respetos al gran rey. Pues aquí los tienes, nos vemos en próximos contenidos de Generación MMA.